Bienvenidos al Summit Construyendo un Mejor Internet en el marco de Safer Internet Day. Y ahora tenemos la presencia de Pedro Porras, él es emprendedor, educador y maker, dirige BAUD y bueno pues vamos a conocer un poquito sobre lo que se trata esta empresa que ha creado entre otras cosas Abuki y Cardbox. Y va a estar platicando con él César Salcedo, también parte de nuestro equipo de desarrollo profesional docente. Bienvenidos. ¿Qué tal todos y todas? Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes y me da también más gusto todavía poder platicar contigo Pedro a nombre de Digital Family. Agradecemos muchísimo estos minutos que nos estás dando. Y bueno, antes que nada, te saludo Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal César? Bien, pues mucho gusto. Igual saludos a Romina, Soch. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias Pedro también. Yo me encuentro muy feliz. Y bien, Pedro, antes de empezar a hacerte algunas preguntas y que nos platiques un poquito sobre BAUD, creo que es importante contextualizar un poco cuál es el objetivo de nuestra conversación. Creo que aquí vamos a hablar de el otro lado de la moneda, de la seguridad en Internet. Porque tenemos por un lado todo lo relacionado con prácticas seguras para evitar situaciones de riesgos y consecuencias negativas en el uso de medios digitales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este otro lado de la moneda, de las consecuencias o los espacios positivos en Internet? Un espacio, un proyecto y una empresa bastante positiva en Internet creo que es BAUD. Entonces, un poquito siguiendo por esta línea, ¿nos podrías platicar qué es BAUD, Pedro? Sí, claro. Pues básicamente BAUD somos una empresa mexicana. Nosotros estamos en la Ciudad de México y es un proyecto bastante interesante porque conjuntamos el trabajo de pedagogos, de makers, de educadores, de ingenieros, diseñadores. Y básicamente nuestra misión es empoderar a las personas para el futuro tecnológico, ¿no? A través de experiencias de aprendizaje. Entonces, digamos que conjuntamos la labor de estas personas para preparar a los chicos para el futuro. Y eso nos va a dar mucho de hablar el día de hoy. Y justamente el producto que hemos desarrollado, digamos el producto insignia que ahorita hemos desarrollado se llama Cardboards, que es una plataforma de robótica maker basada en cartón. Y el cartón, pues es un material bastante bueno para esto, es un material fácil de conseguir, es reciclable, es fácil de trabajar para los chicos. Y digamos un poco el enfoque que tiene BAUD y que tiene este proyecto es poder llegar al niño promedio, ¿no? A la escuela promedio de México, ¿no? Que sabemos que hay muchos retos. Creo que este evento lo están viendo muchos docentes. Y pues yo también, yo he dado clases más de 10 años en temas de robótica. Y pues creo que una reacción natural de muchos docentes cuando se enfrentan a un robot, se enfrentan al tema de programación, pues muchas veces es de miedo y como decía, hijo, eso a lo mejor no es para mí. O son equipos muy sofisticados, muy caros. Y pues un poco la misión que tenemos en BAUD es justamente, pues ayudar a que estas experiencias de aprendizaje llegan a todos esos lugares. Bien, perfecto. Fíjate, eso me recuerda a una anécdota muy curiosa. Alguna vez alguna madre de familia se acercó conmigo a platicarme que su hijo era muy bueno programando al punto que ya sabía saquear Google. Ya platicando un poquito con su hijo, me di cuenta que lo que sabía era meterse al código de la página y modificar, que ya era un gran logro para él. Pero aquí me sorprendió, porque su mamá también era docente, me sorprendió como la brecha que hay entre las habilidades digitales del niño y de la maestra, ¿no? Que es precisamente lo que queremos buscar emparejar un poco. Creo que los Carbots son un producto o una propuesta súper divertida, pero uno de sus principales objetivos, no solamente es la diversión, también es el cómo nos ayuda a desarrollar estas habilidades para el futuro, ¿verdad? Entonces, si nos pudieras platicar un poco sobre cómo nos permite desarrollar el proyecto de habilidades para el futuro, te lo agradecería. Sí, pues digo, básicamente tiene que ver con cómo nace este proyecto. Y digamos que el grupo de socios que empezamos, Bout, empezamos el proyecto de Carbots, pues digamos que nuestra mirada hacia el futuro es ver que la tecnología está acelerándose muy rápidamente. Y digo, todavía esto fue antes de la pandemia, la transformación digital que estamos viviendo es brutal, ¿no? Y digamos que creo que todos los que estamos aquí conectados nos hemos dado cuenta del impacto que ha tenido internet en nuestra vida diaria, ¿no? En cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo compramos, cómo nos relacionamos, etc. Pero vienen una serie de nuevas tecnologías que van a hacer revoluciones cada quien, ¿no? El tema de nanotecnología, los viajes espaciales, nuevos materiales, temas de implantes en nuestro cuerpo, ¿no? Y poder modificar la vida tal cual. Y digamos, a partir de ese horizonte un poco la pregunta es, pues, ¿qué habilidades necesitan tener los chicos en ese futuro? Y es una pregunta, pues, sí, digamos educativa, pero creo que es una pregunta bien profunda, pues, digamos, como ciudadanos y como habitantes del mundo a la luz de los retos que tenemos en el planeta. Entonces, pues, hay una serie de preguntas bien interesantes alrededor de eso. Y algo que me gusta mucho compartir de lo que hacemos en Baudi, digamos, de nuestra visión en Cardboards, es que muchas veces la manera en que se aborda el coding o las habilidades, digamos, tecnológicas, parece que son un fin en sí mismo, ¿no? Como si hacer el robot o hacer el programa fuera solamente como para producir algo, ¿no? O para tener una habilidad técnica. Y un poco la anécdota que cuentas de este chico, pues, creo que es muy buena porque justo lo que quieres es ese mindset del chico de decir, a ver, la página de internet es algo que puedo modificar, que puedo hackear, que apropiármela, ¿no? Y que puedo generar valor, pues, yo aunque sea un chavo, no sé cuántos años tenía, 10 años o 12 años, con justo la mentalidad que queremos fomentar, digamos, para poderse desenvolver en ese futuro. Y vamos, este es un tema que nos apasiona muchísimo aquí en Baudi y creo que tiene varias ramas y varias líneas, varios puntos de vista. Creo que uno de ellos es, digamos, esta luz, digamos, de cómo la tecnología va a transformar al mundo. Creo que la pandemia nos ha abierto los ojos también a, digamos, a la digitalización. Digo, a los que estamos aquí involucrados en educación. La educación creo que normalmente ha sido una industria que se ha digitalizado un poco lento, ¿no? Y esta pandemia nos ha lanzado unos 5 o 6 años en el futuro, ¿no? Y todos los que estamos aquí conectados, que ahora damos clases a distancia y que usamos herramientas que a lo mejor antes no usábamos, pues, creo que nos ha abierto los ojos a qué tan rápido se puede transformar la vida diaria con una tecnología, ¿no? Y justo el tipo de habilidades que se requieren. Creo que algo bien interesante es también preguntarnos en los tipos de trabajos que van a tener nuestros alumnos. O sea, yo he tenido alumnos de secundaria, prepa, ahorita doy clases en la universidad. Y, pues, digamos, los más grandes a lo mejor van a empezar a trabajar en 3, 4 años. Y es una pregunta bien interesante, digamos, imaginarnos cómo un trabajo se va a transformar, ¿no? Y cómo a la luz, digamos, de la digitalización, de la automatización, cómo a lo mejor el trabajo de un médico, ¿no? Y me gusta hacer como la pregunta de profesiones que aparentemente no son tan tecnológicas, ¿cómo se van a transformar, no? Y el ejemplo de los médicos, por ejemplo, todo este tema de robótica a distancia y de automatización de diagnósticos, pues, está bien interesante, ¿no? Y así como hoy, todos, así seas artista, contador, necesitas usar una computadora y usas el celular para el día a día, en muy poco tiempo así vas a relacionarte con inteligencia artificial, con un robot, con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, un poco a la luz de eso, es como nosotros creemos que hay que enfocar y enseñar la tecnología, ¿no? No como un fin en sí mismo, sino como parte de un proceso, pues, que estamos viviendo como sociedad y de forma de ser, pues, en el mundo, ¿no? Como ser persona. Entonces, un poco de las preguntas más interesantes que nos hemos hecho, y digamos, no somos los únicos que estamos hablando de este tema, es, digamos, que el cambio es algo que va a estar presente, y que estamos viviendo hoy y que se va a acelerar y que cada vez el cambio va a ser más rápido, ¿no? Entonces, digamos, las habilidades, ahí hay como dos líneas. Una es las habilidades tecnológicas que tenemos que vivir, que tener para vivir en un mundo con estas nuevas tecnologías, y la otra es cómo nos adaptamos al cambio y cómo, como personas, podemos seguir siendo vigentes y seguir generando valor a pesar de todo ese cambio, ¿no? Entonces, ahí es justo, digamos, que entender qué son las habilidades para el futuro implica todo este contexto que, pues, a veces suena que solamente es aprender a programar o aprender a utilizar una tablet, un dispositivo, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay igual, pues, como varias maneras de abordarlo. Está el tema de las cuatro Cs, de las habilidades del siglo XXI, que seguramente conocen los docentes que están viéndonos. Digamos que es temas que también ahorita tienen la etiqueta, ¿no? Como de soft skills, ¿no? De habilidades de comunicación, de colaborar, de ser creativos y de pensar críticamente. Ahí también, pues, mucha gente le agregamos la C de pensamiento complicacional. Y, bueno, ya regresando un poco al punto de tu pregunta, pues, básicamente, Cardots lo hemos orientado, digamos, a cómo la persona o el chico puede resolver problemas con tecnología, ¿no? En este contexto donde resolver problemas no nada más es, pues, efectuar algo técnico, sino realmente aportarle valor a su comunidad, ¿no? Que, no sé si has visto esta película de, de, ah, no recuerdo, creo que se llama El amo del viento. No sé si la has visto de un chico. No, no he volcado verla. Pláticamente, pláticamente. Digo, está padre y la pueden encontrar ahí en internet, ya no es, no es tan nueva, digamos. Pero es de un chico que hace un generador eólico con basura en África, ¿no? Y es un chico que, pues, está en una comunidad marginada, apenas tiene acceso a libros. Y, pues, en su comunidad tampoco hay electricidad, ¿no? Entonces, digo, la película está basada en una historia real de cómo este chavo, pues, con los recursos que tiene a la mano, construye este aerogenerador y puede tener luz eléctrica. Que eso, pues, les facilita todo el tema de estudiar por las noches y trabajar por las noches. Y realmente se vuelve un impacto, pues, muy profundo en la comunidad, ¿no? Es un poco como el tipo de historias que nos gustaría provocar, ¿no? El que en las comunidades más marginadas de México, de Latinoamérica, puedan tener acceso a estas tecnologías o estas habilidades tecnológicas que, pues, a veces son difíciles de implementar. Y un poco, pues, así empecé hablando, ¿no? Muchas veces los maestros somos los primeros que decimos, híjole, es que no tenemos la infraestructura o, no sé, inglés o son dispositivos caros. Y un poco, pues, de ahí sale todo este proyecto, ¿no? Digo, de habilidades para el futuro podemos hablar un buen rato. Está todo el tema, y nos gusta mucho el tema de la robótica, porque creemos que de las habilidades que tiene el ser humano, digamos, frente a la tecnología donde aporta más valor, es en resolver problemas complejos, ¿no? Y eso, pues, cada vez las computadoras son mejores resolviendo problemas muy lineales o muy bien definidos, incluso cosas que parecen difíciles como jugar ajedrez o manejar, etcétera. Pero digamos que la habilidad que tenemos los humanos a la hora de resolver un problema de manera creativa o, por ejemplo, cuando una persona está emprendiendo un nuevo proyecto, un nuevo negocio y está integrando elementos de su comunidad y elementos de cómo lo comunica a otras personas y elementos tecnológicos y tal, en eso las computadoras todavía no son tan buenas. Entonces, un poco la idea es, pues, desarrollar habilidades en ese sentido, ¿no? En formar a los chicos esta capacidad de resolver problemas con creatividad, pero también pensar sistemas, ¿no? Y pensar de manera modular y decir, tengo este módulo que es muy bueno haciendo esto, lo puedo juntar con este otro módulo y lo puedo presentar de esta manera a la gente para que lo utilice, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Y decir, la robótica nos sirve mucho para eso porque la robótica es una disciplina compleja, ¿no? Implica mecánica, implica electrónica, implica programación, implica internet de las cosas, que eso es algo que con Cardboards puedes hacer. Puedes conectar el robot a internet, a una hoja de cálculo de Google y le podemos enseñar a los chicos conceptos como Big Data o como internet de las cosas, pues, justo para que empiecen a hacer conexiones y decir, a ver, cómo un dispositivo físico lo conecto con internet y me ayuda a resolver un problema de mi comunidad, ¿no? Bien, genial. Disculpa. Ahí estás dándone el clavo con un montón de puntos, pero quisiera retomar uno que mencionaste. Creo que el discurso de muchos y muchas docentes relacionado con la tecnología era precisamente este que comentaba, de, ah, es que eso no es de mi materia, ¿no? Eso es para el maestro de computación. Yo soy maestro de historia, de matemáticas. Yo, ¿por qué tendría que hablar de estos temas, no? También, como mencionabas, la pandemia nos ha empujado a esta alberca fría de la digitalidad y nos hemos dado cuenta que ya no es tan separado a nuestro mundo como pensábamos, ¿no? Entonces, una, primero, asumirnos que independientemente del tipo de maestro, maestra que seamos, o el tipo de materia, conocimiento que impartamos, ya la realidad digital no es una materia más, es una forma de potenciar ese aprendizaje, ¿no? Y también, como mencionas, el objetivo final de utilizar estos medios para, en la educación, no es a lo mejor educar a solamente niños y niñas que se vayan a dedicar a la robótica, a lo mejor ese no es el objetivo, pero aprender un poco de ella sí ayudará a desarrollar habilidades y a potenciarlas, a seguir desarrollando sus habilidades humanas y potenciarlas con la tecnología. Bueno, creo que este concepto de las habilidades del futuro va muy relacionado a lo que sí puede hacer el humano y lo que sí puede potenciar con la tecnología. Pero bueno, creo que no se nos podrían ir las horas, me emocioné mucho con la plática, muchísimas gracias por la información que nos compartes. Ahora, al principio hablábamos de este otro lado de la moneda, de las prácticas seguras, que bueno, sigue siendo un tema muy importante que tenemos que considerar, entonces aquí si nos pudieras platicar un poco sobre ustedes como una empresa comprometida con la ciudadanía digital, ¿qué aspectos de seguridad promueven o implementan en sus plataformas y productos? Sí, digo, ese también es un tema bien interesante. Nosotros como empresa, digamos que Cardbox es un producto que hemos desarrollado desde el hardware hasta los contenidos educativos, ¿no? Y digamos, en medio tenemos distintas apps con las que los niños interactúan y pues algunas de ellas tienen comunicación con internet, ¿no? Y los contenidos también están en internet. Entonces, sí, digamos, pues esta pregunta un poco la respondo desde nuestra posición como desarrolladores de productos. Y ahí un poco es interesante, digamos, como desarrolladores, digamos, en la parte del backstage, ¿no? O la parte de atrás de la experiencia que tienen los niños o los maestros. Pues sí, obviamente hay muchas preocupaciones en el tema de seguridad. Digamos que mucho tiene que ver con cómo protegemos el flujo de la información entre el dispositivo. Y ahí tiene que ver el código, digamos, que se está corriendo en el robot y cómo se manda internet. Y digamos que hay un poco nuestra aproximación y la manera en que lo hemos abordado es pues no resolver el problema solos, ¿no? Y un poco decía hace rato que la robótica es un tema complejo y la verdad es que resolver y hacer totalmente segura toda nuestra plataforma solo sería muy complicado. Más bien ahí nuestra aproximación es verlo como ecosistema. Y, por ejemplo, todos los temas de datos que se suben desde el robot hacia internet suben a través de la plataforma de Google, ¿no? Y digamos que toda esa parte está respaldada por la autenticación que tiene Google, ¿no? Entonces, ahí, pues digamos, escenarios así como apocalípticos, ¿no? Que luego uno ve en las series de internet de las cosas que de repente un hacker pueda tomar control de un dispositivo en tu casa o una cosa así. Pues digamos que un poco nuestro aprocho es, bueno, unirnos con otras empresas que están trabajando en este tema. Y, digamos, del lado de las aplicaciones, pues un poco nuestra aproximación es enfocar muy bien la experiencia del usuario a donde le estamos proveyendo valor al niño y al maestro sin necesariamente poner features que puedan comprometer su seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de Float, que es nuestra app educativa, pues no hay manera en que, digamos, haya flujo de información malintencionada, ¿no? O sea, digamos que por diseño ya hacemos las cosas de tal manera que eso no pueda ocurrir. Hablabas de utilizar un poco otras plataformas para el tema de seguridad o un poco apoyarte en otro, sumar esfuerzos. Creo que este tipo de celebraciones precisamente es a lo que nos invita, a voltearnos a ver entre nosotros y decir, a ver, para todos es un tema importante el tema de seguridad, entonces, ¿cómo lo podemos hacer para colaborar? Y, bueno, también que sirva lo que nos comenta Pedro para no permitir que otras plataformas que no tengan estos aspectos mínimos de seguridad nos vengan como a vender o a convencer de cosas, ¿no? Es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo con menores de edad, fijarnos muy bien en las características de seguridad que nos está ofreciendo cada una de las plataformas. Bien, te agradezco mucho por contestar esta pregunta, Pedro. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿tú cómo crees que este tipo de proyectos como VAO ayudan o fomentan a construir un Internet seguro? ¿Crees que lo estén construyendo? Sí, pues yo creo que esta es la pregunta más importante porque, y vamos, lo estamos viviendo actualmente con todo el tema de la pandemia. Realmente Internet se está volviendo nuestra comunidad, ¿no? Se está volviendo como el águeras de antes o, digamos, los espacios públicos que antes teníamos. Pues ahora están en Internet. Y en ese sentido, pues la manera en que nosotros le enseñamos a los chicos a colaborar o a ser creativos o, digamos, a desarrollar todas estas habilidades en un marco que es el Internet, pues es muy valioso, ¿no? Y creo que ahí el tema es justo que como maestros tengamos presente que siempre que estamos formando a los chicos estamos formando ciudadanos. Y si ahora el marco es Internet, pues digamos que todo está sobre esa clave. Y un poco, digamos, abordándolo desde Cardboards, pues un poco nuestra perspectiva, quizá nosotros no directamente enfocamos toda la currícula en temas de seguridad, ¿no? Y en, digamos, enseñar a los chicos, no sé, cómo proteger sus contraseñas, qué sitios son seguros, etcétera, ¿no? Sino más bien como qué mindset tienes, ¿no? Y creo que el primer punto o el que a mí se me hace más importante es como quitarle este, como este velo a la tecnología de que es algo cerrado, inalcanzable, complicado, ¿no? Que la anécdota que contabas hace rato es justo el tipo de cosas que quieres ver en los chicos, ¿no? Que no sea una cuestión como de, no, pues no le muevas, ¿no? Porque lo voy a echar a perder o está difícil y yo no sé y no voy a investigar ni nada. Sino al contrario, es un tema como de tener iniciativa, de involucrarte y de saber que la tecnología es algo que está ahí, que está para ayudarte, ¿no? Y que puedes apropiarte y que puedes adaptar. Entonces, ahí más bien creo que puedo responder de ese lado y puedo responder, digamos, del lado de, digamos, como la conciencia que tiene que ver un poco con el tema de sostenibilidad y los problemas globales que decía hace rato. Pero, digamos, siempre enseñar que la tecnología está contextualizada en nuestra comunidad, ¿no? Y es una herramienta con la que podemos colaborar, podemos construir mejores situaciones de vida, ¿no? Para todos. Y en ese sentido, pues el tema de la seguridad está como incrustada en una serie de valores que hace que sea seguro. Pero en el mismo sentido que esos valores o ese mindset hace que los chicos piensen en la sostenibilidad, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Y que no hagan un proyecto que contamina nada más porque sí, sino que se hagan esas preguntas, al igual que se hagan preguntas a la hora de colaborar y decir, bueno, a ver, yo que estoy aportando en el equipo y me voy a juntar con gente que a lo mejor hace cosas mejores que yo, ¿no? Entonces, creo que está como incrustado en ese mindset, que a mí me gusta llamarlo mindset maker, ¿no? Que muchas veces es como hacer que los chicos tomen un poco las riendas de esa experiencia de aprendizaje. Y el tema de seguridad en internet es un elemento de una serie más grande, ¿no? Aquí yo lo estoy relacionando mucho con algo que me gusta mucho mencionar o pensar. O sea, hablar de seguridad en internet no tiene que transformarse en tenerle miedo al internet, ¿no? En tenerle miedo a los medios digitales. Entonces, sí, acercar a nuestros estudiantes a este tipo de vivencias para que, de manera segura, comprendan lo que hay dentro de la tecnología y comprendan cómo utilizarla para solucionar cosas, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho decir es, a ver, mientras no agarres tu equipo, tu procesador, tu tarjeta y lo tienes al piso y lo patier, no vas a hacer nada que no se pueda arreglar, ¿no? O sea, solo evita eso de patearlo y maltratarlo. Pero ahí es más, tú experimenta, vive la experiencia y, bueno, sin miedo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Pedro. Todavía nos quedan algunos minutitos para platicar. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué es Buki, por favor? Digo, un poco continuando tu idea, pues justo nosotros veíamos ese problema con los maestros y con las escuelas en México. Y un poco el tema es cómo creamos un ambiente de aprendizaje donde las personas se sientan seguras, ¿no? Y claramente, si llegas con una plataforma que es muy costosa, muy difícil de implementar, la reacción de las personas va a ser como de, híjole, pues mejor no lo toques, mejor guárdalo ahí y mejor ni le movemos, ¿no? Y, pues, un poco el tema de usar cartón va un poco por la línea que decía, pero el otro problema que tienes a la hora de hacer robots con cartón es cómo los controlas y cómo los programas de una manera sencilla y de una manera que no dependa de, pues, digamos, de una infraestructura compleja, ¿no? Entonces, así fue como nació la idea de Buki, que es este cerebro, digamos, de los robots. Aquí atrás de mí están viendo un robot armado de cartón con Buki arriba, con los ojos que están iluminados de verde. Y digamos que Buki integra sensores, integra puertos para controlar motores y lo puedes controlar a través de una aplicación que es gratuita, igual si la quieren descargar los profes que nos están viendo, la pueden encontrar como Buki Float, tanto en Google Play como en la App Store, Buki Float. Y Float se escribe F-L-O-W-D-E. Y ahí en la aplicación tenemos un tutorial al inicio que los lleva de la mano, digamos, en ciertos ejercicios de programación, que la idea y ese lenguaje lo desarrollamos pensando en desarrollar pensamiento computacional sin necesariamente llegar a la complejidad de un lenguaje escrito de programación, ¿no? O sea, a lo mejor está muy bien para un ingeniero saber C o HTML o ese tipo de lenguajes más técnicos, pero para que el niño aprenda cómo funciona la computadora y, digamos, le quite como este misticismo a los robots, pues hicimos este lenguaje que es visual y funciona como si el niño estuviera haciendo circuitos, ¿no? Conectando bloques y comunicando energía de un lugar a otro. Entonces, digamos que la experiencia de hacer un robot con Cardos es muy sencilla porque justo hicimos esto que estamos platicando de un ambiente en el que si te equivocas no pasa nada y la curva de aprendizaje es muy baja, ¿no? O sea, este concepto de que la entrada sea sencilla para cualquier persona, no importa que no seas ingeniero o que no seas el profesor de tecnología, pues que pueda funcionar en cualquier ambiente. Bien, exactamente, ese es un gran mensaje. Esto no es nada del otro mundo, al contrario, son conocimientos y habilidades que cada vez más tenemos que empezar a desarrollar y cada vez son más accesibles, hasta democráticas, me animaría a decir, ¿no? Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Pedro. Creo que a todos y todas nos hiciste pensar en varios procesos o varias vivencias que se están llevando ahora en la educación y también nos animaste a acercarnos a propuestas como los Cardos. Hasta hubo una recomendación de una película que yo te juro que me llevo como tarea a verla en esta semana. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, al contrario, solo te iba a agradecer a ti y a todo el equipo de Digital Family y pues sí, espero no haberme equivocado en el nombre de la película, pero si no la encuentras fácil. Si no, en los comentarios ya nos dijeron, miren, no, no te preocupes. Ah, buenísimo, perfecto. Te agradezco muchísimo, Pedro. Un enorme abrazo virtual y no se vayan, continuamos con más contenido. Muchísimas gracias a todos y todas. Igualmente, chao.